Muchos no son sujetos bancarios en el término de todos los requisitos que se requieren. Por eso, para nosotros era muy importante, porque nos había quedado un sabor amargo con la vez anterior que no habíamos podido vender todos los camiones que queríamos, pese a que las grandes empresas han renovado la flota y hoy las grandes empresas argentinas en materia de autotransporte de carga son de las más modernas de toda Latinoamérica, lo mismo que los micros en larga distancia, estamos en una antigüedad de unos 3 años y medio, 4 años, y en los de corte y media bajamos de 7 años de antigüedad a 5, si mal a 5, ¿no es cierto, Julio? Con lo cual realmente tenemos una renovación de flota más que importante, ha sido a partir de una política que ha planteado los subsidios, ha planteado una política de crédito y fundamentalmente hay que transportar, porque yo puedo tener crédito, puedo tener el camión, pero si no tengo nada con qué cargarlo arriba porque nadie me demanda nada, nadie produce nada, está claro que esto es un círculo virtuoso. Y lo que queríamos hacer es esto, un círculo virtuoso. Y luego queremos repetir esto luego con el esquema de la maquinaria de metal mecánica para tener una suerte de Finame. Finame es un famoso programa que siempre nos demandaron nuestros empresarios que tiene nuestra hermana República del Brasil y que consiste fundamentalmente en lograr financiamiento para el comprador, o sea, financiar la demanda, de eso se trata. Lo que estamos haciendo ahora con esto es financiar la demanda a través de dos ventanillas. El que ya es cliente del Banco Nación va al Blanco Nación, y si no es sujeto de crédito, va a la concesionaria donde su terminal le va a dar a esa concesionaria el dinero para fondear y para poder comprar el camión. Creo que con esto estamos contribuyendo a todos los sectores, al sector también, un sector tan dinámico como es el sector exportador cerealero. Yo creo que en este 2012 vamos a pasar los 300 parques industriales. La verdad que para mí siempre tengo el orgullo de decir que no debe haber lugar mejor para un presidente que estar en una fábrica o abrir una fábrica porque eso es abrir vida, esperanza, ilusiones, posibilidades de vida, capacitación, lo que tanto nos faltó a los argentinos durante muchísimo tiempo. Para que realmente todos seamos guardianes de las cosas que estamos haciendo, porque no basta con que en la cabeza de un país se tome una decisión. Luego esas decisiones tienen que bajar, tienen que ejecutarse, y no solamente tienen que ser responsables los funcionarios, que por supuesto son los primeros responsables, sino que también cada uno de nosotros en vigilar que las cosas que se dicen se hagan, y si no se hacen no hay algún error, acercarse a decir, no, mira, esto no está saliendo bien, hay que modificarlo, hay que ir por este lado, hay que ir por el otro, porque en realidad no somos perfectos, nos equivocamos porque hacemos, eso sí, nos equivocamos porque hacemos, los que no hacen nada no se equivocan, esto ténganlo muy claro. Así que bueno, nada, darles... La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este anuncio, y bueno, a ver cómo renovamos esos camiones y nos subimos a camiones nuevos, y Juan Carlos adelante, fuerza en vacunación. Muchas gracias a todos, buenas tardes.